Soy Marco Antonio Novello Zuna, diputado local en la vigésima primera legislatura del Estado Baja California. Presido la Comisión de Turismo y también presido la Comisión de Pesca, Agricultura, Ganadería y Asuntos Forcuarios. Me doy cuenta que hay una enorme falta de comunicación. La sociedad está ansiosa de participar. Entonces, vámonos ahora con turismo. La Ley de Turismo Estatal no está actualizada desde el 2009. La Ley de Turismo Federal está actualizada, actualizó en el 2013. Entonces, es importante irnos de la mano, pulsar el turismo, promover el turismo, en los presupuestos, o sea, en los temas relacionados con el turismo del Estado de Baja California. Eso es muy importante. Pero también es fundamental la participación ciudadana, en este caso, el sector turístico del Estado. Así inició esta iniciativa, Participación Ciudadana, que para mí es motivo de gran satisfacción ver que la sociedad está participando, lo dije muy claro, con los tres niveles de gobierno. Solamente así se le van a dar seguimiento a los temas, a los proyectos. Se habló de los recursos, del presupuesto. Contamos con 120 millones de pesos la Secretaría de Turismo del Estado, que representa el 12% del PIB estatal, cuando el Estado de Sonora tiene un presupuesto de 300 millones aproximadamente, que representa el 7% del PIB estatal. Aquí se tienen que tomar acciones urgentes de promoción. ¿Qué vamos a promover? Vamos a promover la infraestructura necesaria, promover la oferta turística y promover la atención al turismo. Eso es importantísimo. Para ello, necesitamos recursos. Si no hay recursos, no hay promoción. La oferta turística ha crecido mucho, a pesar de los problemas de inseguridad que tuvimos en el 2008. Una baja tremenda. La ocupación hotelera se nos bajó. Pero, con la promoción de los promotores del Valle de Guadalupe, empezó a venir el turismo nacional. Que si no viene, a lo mejor cerramos los hoteles, porque en el 2009 tuvimos una ocupación del 29%. Nunca jamás vista en la historia de la hotelería o del turismo. Posteriormente empezó a subir. En el 2010, un 30. En el 2011, un 32. En el 2012, un 35. Y así fue hasta ahorita. Le traemos un 41%. Pero, desde el 2006, estuvimos en un 60, 65. Y a veces, hasta un 70% de ocupación hotelera. Ya el turismo que viene jalando su lancha de pesca, está pasando por primera vez desde el 2008. Ya el turismo que viene jalando su lancha de pesca, está pasando por primera vez desde el 2008. Qué bueno. Eso nos hace entender a nosotros que la percepción ante Estados Unidos, muy en especial el Estado de California, está mejorando. Somos un turismo carretero. Siempre lo hemos sido, por muchos años. Y va a seguir siendo carretero. Hay que mejorar nuestras carreteras. Y yo siento que trabajando unidos, como lo estamos haciendo ahorita con ustedes, con la sociedad, con los tres niveles de gobierno, que eso es importantísimo, vamos a salir adelante. La gente quiere soluciones. Y para tener soluciones, hay que transformar en equipo los tres niveles de gobierno. La gente de la República, el señor gobernador, y los grandes municipales. Y el Congreso, que está presente. Eso quiere la gente. Eso es lo que quiere ver la sociedad. Un saludo cordial a la revista Lo Más Simple. Un saludo cordial a la revista Lo Más Simple.